...que nos haga el honor de dirigir un mensaje y llevar a cabo la innovación de este primer foro de economía social y solidaria en la Ciudad de México. Por favor, licenciado. Se va a caer, se va a caer. Está muy bien. Man, Juan y Tonali. Con el permiso de sus rostros, con el permiso de sus corazones, quiero comenzar, como nos lo han enseñado nuestros pueblos, agradeciendo. Agradezco infinitamente al dador de la vida de que todas y todos estemos aquí. Quizá a quienes estamos en el presidio nos toca la tarea de ser portavoces de cada una y de cada uno de ustedes que están presentes aquí y sobre todo de los que no pueden estar presentes. Para mí es un honor que se me haya concedido inaugurar este evento, porque para mí es un momento histórico el que construyamos desde diferentes planteamientos, desde diversos propósitos, para que podamos estar entonces pensando en cómo transformar nuestro país y sobre todo actuando para hacerlo. Quiero agradecer infinitamente y espero que desde aquí se pueda escuchar al licenciado Marcelo Ebrard Casobot, que es canciller, hoy canciller de nuestro país, para que pida un amplio reconocimiento, no solamente por ser el canciller y por llevar la voz de nuestro pueblo ante otros pueblos del mundo, sino porque gracias a él hoy contamos de manera internacional con un sujeto de derecho, que son los pueblos originarios y que impactan a nivel internacional de manera jurídica. Y esto no sería posible sin el trabajo, el amor, el conocimiento y la experiencia de una gran mujer que está aquí presente, la doctora Alejandra Moreno Toscano. Para mí pido un saludo un aplauso. Y para todo el equipo de la licenciada Marta Delgado. Quiero decirles que cuando conocí a Marta, que ella era secretaria de Medio Ambiente en el gobierno del licenciado Marcelo Ebrard en la ciudad, me dejó muy impactada. Ella habla mejor el náhuatl pequeñón. Y eso me dejó impactada no solamente por su hablar, sino por su hacer. Por todo ese compromiso que ella demostró para que pudiera realizarse muchos encuentros continentales en donde se estuvo confluyendo de manera conjunta desde otras naciones originarias, desde otras tribus y desde otras cosmovisiones en la Ciudad de México. Gracias a ellos tres, al licenciado Marcelo Ebrard, a la doctora Alejandra Moreno Toscano y a la licenciada Marta Delgado, los pueblos originarios hoy son sujetos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio propio. a nivel mundial, lo cual es un precedente, en lo cual es realmente de reconocerse y que da paso a esta nueva etapa de la economía social. Es en esa interrelación de los estados-nación impuestos después de las invasiones y de las mal llamadas colonizaciones, donde las relaciones de poder hacen que se vayan perdiendo. No solamente la esencia y la cosmovisión de los pueblos, sino una economía sana, el comunitarismo, la identidad, la cultura y sobre todo el respeto a nuestra madre tierra. Es sin duda un momento crítico a nivel mundial. Nuestra madre tierra está en crisis. Ustedes saben que lo que acaba de declarar la ONU es una alerta por el famoso cambio climático. Ya en la Ciudad de México, encabezado ese equipo por el licenciado Marcelo Ebrard, hubo una reunión con Albor, que traía desde Estados Unidos una alerta y una campaña que hablaba de eso, del cambio climático. Y en reunión con gente de los estados nacionales, el licenciado Marcelo Ebrard dijo con mucha claridad, por supuesto, por esa sensibilidad de la doctora, él dijo en ese momento, son los pueblos los que tienen la respuesta para que podamos enfrentar esa crisis climática. Y tienen toda la razón. Hoy, después de 11 años de su declaración, hoy se reconoce a nivel internacional que quienes tienen la solución para detener esa atroz consecuencia de los malos gobiernos son precisamente las naciones primarias, nativas, naturales, tribales. Y dentro de esa situación, la economía social. La economía social como respuesta a la sobrevivencia y a la relación con nuestra madre tierra. Nuestra relación con nuestra cosmovisión, porque somos seres humanos más completos de lo que a veces nos vemos a nosotros mismos. Es decir, no somos solo seres comerciales, no somos solamente relaciones de producción. Tenemos un cuerpo material, pero también tenemos un cuerpo espiritual. Y ese es el que está relacionado con el universo, como es arriba, es abajo. Y por ello, toda esta parte de economía social es parte de toda una cosmovisión, de una nueva relación con nuestra madre tierra, con las potestades, sea cual sea la que cada uno conciba, y con el ser humano. Con el ser humano como el amor a nuestra propia especie. Por eso, para mí es un honor que se me haya concedido el inaugurar este foro, porque habrá muchos foros. El esfuerzo que nosotros estamos haciendo, que más adelante dictaré mi conferencia, es sobre la cooperación intercontinental para que los pueblos originarios se desarrollen. Porque desarrollándose los pueblos originarios de todo el planeta, entonces tendremos la capacidad de poder entonces decir que estamos transformando. Desde la cuarta transformación de México, es la transformación del mundo entero, que es a donde queremos contribuir. Muchísimas gracias a todo el presidio. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Les pido de favor, si nos ponemos de pie, y como un acto simbólico más que protocolario, aunque por supuesto respetamos el protocolo de este recinto, y agradecemos a todo el equipo que nos diera este espacio tan hermoso, tan simbólico de relaciones exteriores, les pido por favor que esta inauguración sea una inauguración de compromiso, de lo que cada una y cada uno de ustedes pueden hacer para transformar, en lo que pueden ustedes proponer, en lo que pueden crear, en lo que pueden recrear también, para que podamos hermanarnos. Nos vemos a los ojos unos a otros y podemos hermanarnos diciendo, todos tenemos algo que dar, porque todos hemos recibido desde antes de nuestro nacimiento esos dones. Tlazo Camatigolmeac, declaramos inaugurados los trabajos de este gran equipo, de este gran colectivo, de esta comunidad que allende de este espacio, estará transformando desde su hogar, desde su trabajo, su parcela, su campo, desde su oficina, una nueva visión planetaria. Tlazo Camatigolmeac. Gracias. 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 Gracias.